Vino un técnico de la empresa Tersuave. Esto es un sistema tintométrico automatizado para la preparación de colores. Hay más de 3.000 colores para poder preparar con el sistema. Lo cual, en realidad, como uno no es infalible, teníamos el sistema antemanual. Hoy por hoy, como este, es automatizado. No hay falla en el color, digamos, ¿no es cierto? Así que... y es mucho más ágil, mucho más rápido. Uno directamente en el software pone el color que quiere preparar de la pintura que quiere preparar. Se pueden preparar látex para interior, látex para exterior, impermeabilizantes, sintéticos. Los terplas, los sistemas esos que hay texturados, que se ven muchos ahora y que se utilizan mucho. También hay más de 3.000 colores para preparar con el sistema. La base, inclusive. Ponen la lata acá abajo y el sistema automáticamente los va dosificando la cantidad exacta para lograr el color. Es mucho más rápido, más ágil. Y, bueno, es muy novedoso, ¿no es cierto? Con el sistema lo que logramos es rapidez, eficacia en el color y rapidez. Ayer, por ejemplo, en una obra, se tuvieron que preparar 6 latas de 20 litros y lo hicimos en 15 minutos. O sea que el pintor o el que viene a elegir el color, lo elige, se lo preparamos y se lo lleva en 10 minutos. Eso también agiliza mucho para nosotros. Inclusive, de no ser manual, nosotros ponemos la lata, podemos seguir atendiendo al cliente si necesita, o al pintor si necesita retirar algunos otros materiales y demás. Y cuando terminamos de atender, ponemos a batir la lata 3 minutos y ya está preparado. Es mucho más ágil, mucho más rápido y mucho más seguro con el color, inclusive, que los sistemas manuales. Nosotros también tenemos un sistema manual de otra marca, de Sherwin-William. Tenemos los dos. Así que, pero bueno, con el sistema automatizado es mucho más ágil, digamos. Nosotros, como ahora estamos en horario de verano, estamos abriendo de 7 y media a 12 del mediodía y de 16 horas a 20. Tenemos los distintos medios de pago, con todas las tarjetas locales, en tres cuotas sin interés. Y después tenemos el hora 12, el hora 18. O sea que están todos los medios de pago para que la gente pueda venir, acercarse y llevar la pintura y el color que quieran pintar su casa, su empresa o lo que fuere. Así es.